¡Hola chicas! ¿Cómo están? Tenemos el unboxing de campaña 4, vamos a verlo y está aquí, voy a abrir la caja. Aquí tengo mi cajita abierta, como pueden ver, no son muchos, no son muchos productos, pero vamos viendo aquí este de maquillador. Salió a muy buen precio, 36 soles, este control blanc, que también lo acompaña, son para una clienta. Tengo también este limpiador, que es justamente de 36 años a más. Me pidieron dos de estos body lotions de Gaia, yo les cuento que esta fragancia es riquísima, me gusta mucho. Y bueno, esto es un pedido, no salían hace tiempo y me los han pedido por eso. Y les cuento que como hice mi pedido, en la primera semana he hecho mi pedido, casi apenas se abrió la campaña, la empresa me ha regalado este gel sanitizante. Está muy bonito y es muy útil también. Y también la empresa me ha dado de regalo este labial Super Mamá Guerrera, por haber hecho mi pedido en la primera semana y he hecho un pedido sencillo, porque voy a estar haciendo mi demás pedido luego. También me pidieron estos delineadores, uno es azul y el otro es celeste. Este celeste es un pedido, pero el azulito sí es mío y yo se los voy a estar mostrando. Les cuento que estos están en promoción, si te compras uno te sale a 29 soles, pero si compras dos te sale cada uno a 22.50. Así que está muy buena la oferta, miren el color, se ve muy bonito. Y este es el color, es un color metálico, es un azul metálico, no es como el otro azul que salió en la tendencia neón, este es de un azul metálico, ya lo voy a estar usando. Y está muy bonito, se llama azul intenso, como lo pueden ver aquí. Les cuento que yo tengo este producto de aquí, es el cuarzo roll. Salía por una compra de productos de tratamiento facial. Es muy bonito. Es básicamente para poder hacer masajes faciales, y lo puedes utilizar con tus cremas hidratantes, con tus cremas nutritivas, o también para hacer masajes mientras hacemos uso del suero, del óleo concentrado también. Está muy bonito la verdad. Voy a dejarlo por aquí. Me han venido demos, de la fragancia Mousse, y también catálogo. Este es el catálogo de la campaña 4. Aquí hay muchas buenas ofertas porque se acerca un día especial, que es el día de la madre. Por ejemplo, estos de aquí son los brillos, que han venido a muy buen precio, 33 soles. Tenemos muchas cositas. Y les cuento que en campaña 5 tenemos un producto que Jambal está lanzando, que es el fijador de maquillaje. Este fijador va a salir a un buen precio, como lo ven aquí, 48 soles. Está buenísimo porque promete fijarnos el maquillaje por 16 horas y alejarnos del brillo, ya controlar ese brillo hasta por 6 horas. Entonces este va a ser un golazo sí o sí, porque ya vamos a tener un fijador en Jambal. También les quiero mostrar nuestra revista de Entrenos, que está muy bonita. Me gusta el nivel 1 porque son un set de 8 tazas. Se ve muy bonito, muy elegante. La verdad me llama mucho la atención. Bueno, y aquí están los otros premios, que los pueden ver como adicionales. Y así tenemos otros niveles en adelante. Entonces, ya sabes, si tú quieres también ganarte este tipo de premios, quieres tener un ingreso extra, por favor, escríbeme al WhatsApp, que lo vas a encontrar en la descripción de este video. Chicas, les cuento que tengo aquí mi segundo pedido. Recién me acaba de llegar. Aquí ven joyitas, pero eso lo vamos a ver al último. Voy a empezar con esta colonia que me han pedido, que estaba a un precio de 115 soles. Es el Arum, un clásico. Perdón, 111.50. Es un clásico, ¿ya? Así que está buenísimo. También me pidieron este perfume, que es el Essence. Ustedes saben que ya Campañas Atrás se ha renovado la presentación. Y ahora se llama... Perdón, ahora tiene esto de aquí, que en este caso sería un atomizador. Así que está muy bueno y a muy buen precio. También me pidieron otro clásico, que es la Totalis Concha de Nacar con propiedades aclarantes. Esta es una crema multifuncional, por así decirlo, porque aclara, lisa, aparte que hidrata, reafirma, nutre. Y bueno, ¿no? En este caso está muy buena. También me pidieron una BB Cream Mate. La tenemos aquí. Esta no tiene color, así es que te ayuda solo a emparejar el tono de tu piel. Yo la recomiendo mucho para usarla al día a día. Tiene factor de protección solar de 25. También me mandaron dos cartillas de la nueva Cori. Hemos tenido ya el lanzamiento oficial por parte de la empresa de esta fragancia. Y está buenísima, buenísima, de verdad. Inspirada en esa mujer que tiene todos los retos por delante, porque también está, en este caso, inspirada en el oro rosado. Voy a dejarlo por aquí. Y les cuento que siempre Jambal te manda probadores por tus pedidos. Me ha venido una colonia Super Papá que salió el año pasado y que este año también lo vamos a tener. El nuevo lanzamiento para Campaña 5. También es una colonia que, en este caso, es la Viquesi, pero con el toque de caramelo. Por eso se llama Viquesi Caramel. Y tenemos la infaltable Olala, que fue el lanzamiento el año pasado y hasta el momento. Tiene muy buena aceptación. También me han mandado otro lanzamiento para Campaña 5. Es el nuevo concentrado rejuvenecedor que vendría a completar la colección de extracto divino, que es a partir de los 55 años a más. Y aquí vamos a ver esto de aquí. Nos viene la cartilla explicándonos más sobre este producto. Recordemos que este, juntamente con el caramel y el fijador de maquillaje, son las novedades que tenemos en Campaña 5. ¿Ya? Voy a dejarlo por aquí. Y ahora sí. ¡Oh! Tengo un producto más. Este es un delineador punta plumón, ¿ya? Un delineador plumón que me han pedido en el tono negro. Y ahora sí viene lo más esperado, que siempre son las joyas. Aquí tengo la colección Magic Star, pero es el mes de noviembre. Así que, como he pedido permiso, yo voy a poder abrir esta colección. Les cuento que esta colección es personalizada. ¿Por qué? Porque viene de acuerdo a tu mes de nacimiento. En este caso, a mí me han pedido el mes de noviembre. Por ejemplo, hay distintas piedritas que representan los meses. Aquí pueden ver, esta piedrita es de color ámbar, ¿no? Se ve muy bonito, viene con dos aretes, está a solo 70 soles. Tiene los cristales austriacos o los cristales Swarovski, como se llaman también. Son de color blanco, brillan mucho y se ve muy bonito. Así que, cada mes cambia la piedra de color. En este caso, también tenemos el mes de mayo. Por ejemplo, el mío es la piedrita verde. Ojalá lo pueda pedir. Si lo pedió, ustedes van a tener la primicia siempre con el unboxing. Y ahora les cuento que esto es un pedido muy especial, porque lo estaba esperando. En la zona de Owlet encontré este hermoso collar, que en su momento no lo pude adquirir. Pero, estos días en el Owlet ha estado a un precio, por así decirlo, muy pero muy accesible. A ver. Ustedes saben que las cajitas grandes siempre son joyas bonitas, joyas más elaboradas, ¿no? Y estoy emocionada porque este es mi segunda cajita grande. Vamos a ver aquí el nombre de la colección. Es el collar Audete o Audet. Y vamos a verlo. Estoy emocionada. Esta es una joya que vino el año pasado, chicas. Miren. Está muy bonito. También tiene las piedras de este color ámbar. Tiene las flores, ¿no? Un color medio nude. Muy combinable, la verdad. Demasiado combinable para diversos looks. El acabado es muy bonito. Las piedras brillan mucho, ya que es un cristal soroski o cristal austriaco, como lo querramos llamar. Y los pétalos tienen un baño como de un esmaltado. Se ve muy bonito, chicas. De verdad que estoy muy emocionada. Porque me gusta que las joyas tengan diversas texturas. Y esta tiene dos texturas. Me gusta mucho. El color está lindo, está hermoso. Chicas, les cuento que hice pedidos de los días naranjas. Y esta sería mi tercera cajita de la campaña número 4. Vamos a empezar con estas mascarillas que salieron a 29 soles. Son las mascarillas anti-edad. Están muy buenas. Y la verdad es que aproveché porque me las pidieron. También me pidieron esta crema de manos de quinoa y este jabón líquido. Vamos a dejarlo por aquí. Este es un pedidito especial porque es la primera vez que me lo piden. Es el desodorante de uña de gato de Godia Spa. Así que vamos a ver qué tal le va a mi cliente. Y les cuento que en esta ocasión tengo dos pediditos del contorno de ojos. Que es el elixir de vida. Esto está a un súper precio. Chicas, en catálogo salió a 72. Pero en los días naranjas solo a 65 soles. Así que está buenísimo. Vamos a dejarlo por acá. También les cuento que me pidieron este set de mirada impactante. Es la presentación que salió en navidad del año pasado y salió ahora en días naranjas. Así que este sí es un pedido. No lo puedo abrir. Pero en otros videos ya me ha llegado. Me han pedido esto de aquí. Así es que ahí lo pueden revisar en videos pasados, chicas. Les cuento que me han pedido muchos lápices. Entonces, me han pedido lápices para labios, lápices para ojos. Así que tengo aquí varios lápices. En días naranjas vinieron estos de aquí. Estaban a 20 soles cada uno. Todos estos son pedidos. Uno es el silver pink. Que es el rosadito que tiene brillo. Y tengo dos blancos aquí. Estos estaban a 20 soles cada uno. En días naranjas. Ojo, esto ya no está en catálogo. Así que hoy puedes pedirlo en días naranjas sí o sí. Porque ya no está en catálogo. Y estos sí están en catálogo a esta campaña. Que son el verde y el celeste. Estos sí están en catálogo. Pero te salen a 2 por 1. 2 por 45. Si compras uno solo, te sale a 29. Y estos son delineadores que estaban también en los días naranjas. En el folleto son delineadores de labios. Aquí para que lo vean. Palo rosa, toffee, vin. Y tengo un perfilador de cejas. Que es el castaño medio. Aquí lo pueden ver. Este perfilador de cejas. Tiene una puntita que simula el microblending. Así que está muy bueno también. Me pidieron una sombra escarchada. Ojo, este producto tampoco está saliendo. Porque este salió el año pasado. Y ha vuelto a salir en la campaña pasada. Como una compra especial. Pero ahora salió en días naranjas. Así que aprovechen chicas. 30 soles. Y es buenísimo. Y les duró un montón. Y les cuento que habían compras especiales. Así que yo me saqué a 15.90. Este perfume que es la super mamá incondicional. Me gusta porque creo que podemos aprovecharlos. Porque ya se viene ese día especial de las mamitas. Y podemos utilizarlos como regalos. Así que no dejen pasar esta compra especial. Y les cuento que también me vino una compra especial. Había para sacar una billetera. Así que vamos a sacarlo con mucho cuidado. Porque esto es un pedido. Aquí está. Miren chicas. Miren esta belleza. Es un color nude. Está muy bonita. Acá dice Jambal. Y lo abrimos. Tiene su protector de seguridad. Aquí tiene el espacio para que puedan poner las tarjetas. Aquí los billetes. Y aquí una pequeña sencillera. Así que aquí lo dejo para que lo vean y se animen a pedirlo. Porque está toda esta campaña. Y bueno. Como he pedido 10 naranjas. Miren lo que me han mandado la empresa. Me han mandado dos minis de quinoa. Así que está bonito. Me parece una buena opción. Porque no me habían mandado nunca esto de regalo. Así que vamos a ponerlo por aquí. Aparte me ha venido un Dique Si. Que es la nueva fragancia que se lanza en la campaña 5. Justo para el Día de las Madres. Me ha venido otra Cori Cristal Rosé. Me ha venido también. A ver chicas. Miren. Este es un probador de la nueva base ultraligera. Que es libre de grasa. Y que viene con un plus adicional. Porque desde la campaña 5. Donde se va a lanzar este producto. Les cuento que va a tener subtonos. Subtonos amarillos. Y los tonos neutros que ya conocen. ¿No? Las chicas que compran maquillaje dentro de un ink. Así que va a estar súper lindo. Miren. Tonos neutros y tonos con subtono amarillo o cálidos. Así que esta cartilla está hermosa. Y vamos a probar este producto. Que sí o sí lo voy a pedir la próxima campaña. Y les cuento que me han regalado nuevamente un sachet de este concentrado. Que es para personas que tienen líneas de expresión demasiado profundas. Por así decirlo en el cuello o también personas que les sale ya un poquito la papadita. ¿No? Entonces esto es específicamente para personas o que usan elixir de vida o que usan extracto de vida. Así es que esto de aquí. Vamos a estar probándolo. Se lo voy a dar a alguien para que lo pueda ir probando. Y podamos ver porque tiene ese efecto tenso al 100%. Chicas. Aquí les muestro mi premio. En la campaña pasada solo llegué a nivel 1. Así es que escogí este bonito dúo de sartenes con la espátula. Todavía no lo saco por completo. Así que lo pueden apreciar. Esta es más grandecita. Y esta yo creo que es una sartén para hacer huevitos. Porque está muy pequeñita. Y viene con su espátula. Está muy bonita. Es de la marca Panelux. Que es una marca brasilera. Y es la marca con la que va a empezar a trabajar nuestra empresa Yambal. Bueno chicas. Este es todo mi video. Espero les haya gustado estas tres cajitas. El video va a ser un poquito largo. Pero no se olviden suscribirse. Por favor. Activar esa campanita para que le lleguen siempre las notificaciones de mi video. Chao chicas. Un gusto.